Él le soltó sus buenas a su exesposa. ¿Venganza de esta mujer porque está ardida o es que está siendo manipulada? ¿Sale a la luz otra involucrada en el caso de Héctor Parra? ¿Se está revelando la verdad? Está loca. Y yo te lo voy a contar todo aquí en qué pasó con los famosos. ¡Hola, amigas y amigos de esta comunidad! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense y pónganse muy cómodos porque vamos a empezar a platicar lo que está pasando con los famosos. Aquí abajo pueden ya comentarme, ya me pueden empezar a decir qué piensan, qué opinan, qué sienten para que, pues bueno, contribuyan a este video que está muy interesante porque, amigos, se está... Yo tengo un dicho que dicen en mi rancho muy fino, la verdad, que dice la caca flota. Siempre, siempre la caca flota, amigos. Y aquí ahora se está revelando esta mujer que está saliendo a la luz su verdad. Amigos, pero a mí me gustaría que ustedes me digan si esto es venganza de esta mujer porque está ardida o es que está siendo manipulada. ¿Por quién? Te lo voy a contar. Amigos, bueno, mucho hemos hablado del caso de Héctor Parra, pero últimamente se han revelado muchísimas cosas acerca de quién está atrás de esto. Siempre creímos que era Ginny Hoffman, nada más. Pues, señoras y señores, no. La realidad es que hay más personas que están involucradas. Digo, hay muchas, ¿no? Hay varias caras ahí. Sergio Mayer entre ellas, ¿verdad? Pero hay una mujer que es una buscona, que es una mitómana, que es una ardida y que ahora sale, pues, a la luz. Estamos hablando de Paulina Garriga. Paulina Garriga, amigos, ¿qué tiene que ver ella con Héctor Parra? ¿Por qué no suena? Bueno, no suena porque más o menos en el año 2021 ella salió a contar su velda, dice ella. Esta señora es exnovia de Héctor Parra. Héctor Parra la termina y esta mujer se quedó súper clavada con él y lo buscaba y lo acosaba y lo amenazaba y le decía un montón, bueno, lo tenía harto. Cuando sale el tema de Héctor Parra y la denuncia que pone la señora Hoffman para contar todo lo de Alexa, amigos, sale esta mujer a ser testigo, supuestamente, en contra de Héctor Parra. Esto fue por ahí del año 2021. Échenle cuentas, ¿eh? O sea, ahorita les voy a decir porque este año es importante. Bueno, cuando sale esta mujer a hablar, pues todo el mundo dijo así, oye, pues, ¿qué vio? Y dijo ella que porque ella veía cosas así raras con Héctor Parra. Después, amigos, mucha gente que conoció la relación entre Héctor Parra y esta mujer fue como un, oye, no es cierto. Lo que pasa es que esta vieja está loca y está ardida porque ella no quería que Héctor la terminara. Pero pues Héctor la terminó porque, pues, amigos, el amor se acababa o él ya estaba harto o pues si vio conductas en ella medio locas mitómanas, pues dijo cámara. No se iba a imaginar, ¿verdad?, que esta señora iba a querer ir a testiguar en contra de Héctor Parra. Bueno, amigos, pues ahora está saliendo la verdad a la luz. Porque no sabemos, o más bien lo que yo no entiendo, es si esta mujer fue por su propia cuenta, si se, si de verdad desde su ardidez dijo, yo voy a ver cómo fregarme, ¿a quién me uno? Pues a Ginny Hoffman. O fue manipulada porque al parecer ella no estaba vinculada con Ginny Hoffman, estaba vinculada con el marido de Ginny Hoffman. Que ese es, ya se los conté en otro video. Ese es otro tema. Este señor es una fichita, a grandes rasgos es un, él sí es un violentador que golpea mujeres. Él le soltó sus buenas a su exesposa. No ve a sus hijos, no ve a su madre. Tiene ahí una, este, ¿cómo vamos a decirlo? Pues un historial de que hizo tranzas. Se clavó el dinero que le heredó su padrastro. De hecho, él se cambió el nombre por esto. Entonces, él sería el que estaba orquestando todo el tema de Héctor Parra porque él quería, uno, llevarse todo el dinero y demás que saliera porque él quería ser como una, ¿cómo podemos decirlo? Pues como una fundación en contra de las niñas, del abuso, usando como imagen a Alexa. ¿Verdad? Pues no le salió. Este señor no se imaginaba que le iba a salir todo en contra, ¿verdad? Porque no, no se iba a quedar con, pues con este dinerito. Entonces, dijo, a ver, ¿a quién uno? Pues voy a unir a esta chava que es tardida que resulta que ya tenía su vínculo con él porque salió una publicación, amigos, en el Facebook del año 2021, el mismo año donde empezó todo el merequetengue de Héctor Parra y que esta mujer sale a dar su testimonio. Esta publicación es en Facebook y podemos ver que ella le comenta a Alberto Ocampo, el esposo de Ginny Hoffman, mi veto, feliz cumpleaños, que todos tus deseos se cumplan, un fuerte abrazo. Pau, muchas gracias, te mando un abrazo, te quiero mucho, te cueme. Amigos, ¿quién, entonces, en su realidad, vas y le dices te quiero mucho, feliz cumpleaños, mi veto, a alguien que supuestamente acabas de conocer porque es el esposo de la ex esposa de tu novio? Sí me explico, de tu ex novio. Ellos ya tenían sus vínculos desde antes, amigos, y esto apenas está saliendo a la luz. Entonces, ¿desde cuándo los testigos que tienes ahí en la corte son tus amiguitos del Face? Esta señora ya tenía ahí su ya tenía ahí su negocito con él. ¿Quién sabe si hasta estaban involucrados emocionalmente, sentimentalmente o hasta ya saben de otras cosas, ¿verdad? Porque pues ella solamente estaba pues ardida, amigos, ¿verdad? Entonces, se puso a hablar para ver qué conseguía y este señor pues la agarró. Lo que a mí me gustaría saber es si ustedes opinan que esto lo hicieron cada uno por aparte, o sea, ella por ardida y él porque quería este plan y luego se juntaron o si más bien ella ya estaba involucrada desde antes, ¿no? Hasta que ¿quién les dice que no estaban ellos sentados y le dijo ella, oye, hay que hacer esto? Ella fue la que verdaderamente lo orquestó, mete a tu hijastra, mete a tu esposa, a las Hoffman, ellas van a ser las víctimas y nosotros nos fregamos a Héctor Parra. ¿Cómo no les dicen que a lo mejor esta señora Paulina Garriga realmente es la verdadera mente maestra de todo este caso? Está muy raro, amigos, está de pensarse. Me parece que todo lo que gira en torno a este caso, al clan Hoffman, Garriga o Campo es una mentira y ahora se está destapando, ¿verdad? Yo nada más de verdad me pregunto cómo es que puede vivir esta gente, o sea, sobre todo esta señora, cómo puede vivir sabiendo que, amigos, que por su miseria, por su ardidez, manipuló todo, ¿verdad? Manipuló tantas cosas, bueno, nadie le creemos ahora, lo que venga ahora para la señora esta Paulina pues va a ser malo porque ya se hizo mala fama, ay, porque además ella se hizo actriz según después de que cortó con Héctor Parra que ni era actriz, era extra, entonces ahí nos habla de lo que quería verdaderamente que era interés de otro tipo. Les voy a dejar hasta aquí el video, coméntenmelo, yo les mando un beso enorme, cuídense mucho. Nos vemos. ¡Gracias!